El 29 de marzo se recuerda Santa Gladys. La princesa Gladys fue la hija del santo inmigrante irlandés, el rey Brichan de Brichenio, Gales. Con sus innumerables hermanos y hermanas, se crió en el Tribunal Real y Cristiano de Gartmadrun, Thalgard, donde se convirtió en una joven y bella mujer. En poco tiempo, Santa Gladys se dio cuenta de algunos de los solteros más elegibles de todos, en particular el vecino amenazador de Brichenio, el rey Gunleus de Guinyu. Gunleus envió una comisión al rey Brichan pidiendo la mano de su hija en matrimonio, pero el hombre santo los envió lejos rechazando su oferta. Gunleus era un rey guerrero pagano de una personalidad muy áspera, absolutamente inadecuado para su descendencia. El rey de Gunleus, sin embargo, no lo tomó muy bien y decidió que tomaría su premio por la fuerza. Con trescientos hombres para ayudarlo, hizo una audaz incursión contra Brichenio y secuestró a la princesa Gladys. El rey Brichan lo persiguió hasta Fodrigu, donde ambos fueron abordados por el rey Arturo. Impresionado por la belleza de la dama, el rey Arturo, al principio, fue tentado a tomarla para sí, pero sus compañeros lo persuadieron de que apoyara la causa de Gunleus. Santa Gladys reinó con su esposo como una monarca piadosa y sabia. Se convirtieron en los padres de las Sankadoc, Eijion, Kifigu, Kinidr, Maches y Gliwis. Su hijo Sankadoc, fue criado como cristiano por Santa Tiu, probablemente por la insistencia de su madre, y más tarde llegó a convertir a sus padres al cristianismo, exhortándolos a que dejaran su forma de vida, y siguieran un camino religioso. Sangunleus, ingresó a un monasterio en Neoport, Montmoutzire, y ya en su vejez se convirtió en un ermitaño en Gales hasta su muerte. La reina Gladys también se convertiría en una ermitaña en Pencarnau y, posteriormente, en el Capeluladus en Gelligaer, igualmente hasta el día de su muerte. Gladys fue enterrada allí. Ahora se puede ver en la iglesia parroquial de Gelligaer. Desde su muerte, Santa Gladys y Sangunleus han sido reverenciados como santos. Santa Gladys es un modelo tanto como de esposa como de madre, llevando a su esposo Sangunleus y a sus demás hijos a una mayor santidad, el cual es el objetivo de todos los que responden a la vocación del matrimonio. Oración a Santa Gladys y Sangunleus. Señor Dios, que por medio de la oración y la integridad de Santa Gladys y Sangunleus, nos alcance ayuda para todos tus fieles, para que podamos conseguir una participación en la herencia eterna de aquellos a quienes celebran con devoción. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.